Hola y bienvenido a este nuevo video para CrearActivos.com. Ayer subí este video que se llama Grabar tu pantalla en video gratis, que es un video sobre ScreenOmatic.com, que es una aplicación que te permite grabar tu pantalla como estoy haciendo yo ahora, aunque yo ahora mismo lo estoy haciendo con la aplicación que se llama Camtasia Studio. Bueno, y uno de mis suscriptores, Efren González Esparraga me preguntó qué podía hacer con ella y qué beneficios podía tener. Bueno, lo primero decirte que esta es una herramienta gratuita o puedes pagar 1,50 al mes. Se llama ScreenOmatic. Bueno, hay muchos beneficios de esta herramienta porque te permite grabar vídeos de lo que tú estás viendo en tu pantalla y por lo tanto puedes crear tutoriales en YouTube como los que algunos de los que creo yo o inclusive presentaciones en PowerPoint, pero también puedes vender tu información como un producto de información. Aquí estoy en la página de Udemy, Udemy.com. Tengo varios cursos aquí en Udemy y tú simplemente puedes enseñar a usar un producto o un servicio. Todo depende de tu capacidad como maestro, de tu capacidad educativa. Por ejemplo, aquí hay un producto que me encanta. Vale 9,99 y es Excel completo desde principiante hasta avanzado y vale 10. Y mira, solo solo en críticas positivas. Tiene 1.385 y es un software súper famoso y fácil de usar. Por ejemplo, si sabes usar no sé, Camtasia Studio que utilizo yo o PowerPoint o cualquier programa, puedes empezar a crear tutoriales sobre ese programa y luego venderlos en Udemy. Udemy paga los 60 días después de que se ha vendido y es un mercado genial de productos basados en información, productos de información. Está en español y es muy, muy fácil de usar. También hay otra plataforma que me encanta que se llama Skill Share y también mira, por ejemplo, sobre MailChimp, sobre Fundamentos de la Fotografía, sobre Storytelling, sobre MIG Music. Bueno, hay un montón de cursos geniales. Entonces, utilizando una herramienta gratuita o de pago por unos 50 al mes como Screen-O-Matic, puedes crear cursos y venderlos. Cuál es la diferencia entre Udemy y Skill Share que aquí te pagan por los minutos que ve la gente tus vídeos y aquí tienen que comprar el curso completo en Udemy. Así que bueno, espero que os sirva todo, especialmente Efren. Este tipo de herramientas son geniales, son gratuitas, están disponibles en Internet. Antes no existían y puedes compartir tu conocimiento. Mientras más generoso seas en lo que compartes, mientras más didáctico seas en lo que comparte, más dinero vas a ganar. Puedes subirlo a YouTube, puedes subirlo a Udemy, puedes subirlo a Skill Share. Espero que te sirva este vídeo. Si es así, por favor, dale un me gusta, compártelo en tus redes sociales y nos vemos en crearactivos.com.